El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hemos retomado ya el tiempo ordinario, concreto en la séptima semana, tiempo que ha sido interrumpido por el tiempo cuaresmal. Hemos escuchado la primera lectura del libro de Santiago. Santiago es muy duro con sus palabras, incluso a quienes se está dirigiendo se les va a llamar adúlteros. El adulterio puede ser de distintas formas. Adulterio concretamente significa cuando un hombre casado o una persona que no está casada se mete con una persona que está casada y tiene intimidad. Eso se llama el adulterio. Pero también el adulterio abarca otros aspectos, como es el Antiguo Testamento, haciendo referencia a cuando el hombre se va detrás de otros dioses. Han adulterado, dice así la Sagrada Escritura. Y Santiago es muy fuerte en estos versículos. Y este pasaje nos lleva a recordar el otro pasaje del Evangelio, cuando Jesús hace referencia a aquella escena donde un hombre tiene un campo y siembra granos de trigo. Pero llegada la noche, viene el enemigo y en ese campo siembra, ¿qué cosa? Cizaña. Siembra una semilla mala. Y la Sagrada Escritura y así los padres de la Iglesia hacen referencia de que el campo que habla esta escena de este Evangelio, pues hace referencia a la Iglesia. ¿Y por qué he recordado esa escena de la Iglesia? Porque el Señor dice que hasta el final de los tiempos estarán juntos, dentro incluso de la propia Iglesia, los buenos y los malos. Cuando Santiago escribe su carta, no hace alusión a personas que están fuera del pueblo de Dios o de la Iglesia, no. Hace referencia a los que están dentro de la Iglesia. Hace referencia a los que están dentro del camino del Señor, pero muestra dos facciones en la comunidad cristiana. Los que buscan la santidad y los que siguen los criterios del mundo. Nosotros nos podemos preguntar en la Iglesia, ¿qué buscamos? ¿Buscamos ser santos? ¿Buscamos la santidad o no buscamos la santidad? Porque dice un gran arzobispo, ¿no? Llama, dando un retiro a unos sacerdotes, dice, ¿no? Si no somos santos, ¿para qué sacerdotes? Monseñor José, Monseñor Ayguera, ¿no? Fundador de las Madres Soblatas. Si no somos santos, ¿para qué sacerdotes? También es una llamada de atención para los sacerdotes, en ese campo y en ese punto. Buscamos la santidad cuando buscamos la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios hacer la realidad en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos los sacramentos, cuando vivimos la vía de la gracia, de modo que digamos también juntos con el apóstol San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso pueden decir todos los santos, los que buscan la santidad. No soy yo quien vive ya, es Cristo quien vive en mí. Es el Señor quien vive en mí. Y los santos, pues, son santos de cada día, en lo cotidiano, en lo ordinario. Esta hermosa frase que dice San José María Escribá de Balaguer. Hemos de ser santos de lo ordinario, de las cosas pequeñas, hacerlas con amor. Y los que siguen los criterios del mundo, aquellos que no quieren vivir la santidad, pero tampoco quieren también abandonar la iglesia. Son aquellos que quieren que la iglesia sea como una institución mundana, que sea como una institución del mundo, donde hay, dice Santiago, pues a veces esa soberbia, incluso delante del Señor, esa soberbia por no querer reconocerse humildes, por no reconocerse necesitados de Dios. Hay cristianos que quizás solamente hay de nombre, ¿no? Hay cristianos que solamente intentan practicar cosas externas, pero que no lleva a la vivencia del corazón. Y Jesús es muy fuerte con aquellos que viven una religiosidad externa. Es muy fuerte. Es muy fuerte en el aspecto de los fariseos. A los fariseos, ¿qué les dice Jesús? Una hermosa palabra, ¿no? ¿Qué les dice? Sepulcros blanqueados. Incluso también les dice raza de víboras. Les dice Jesús, ¿no? Puede sonar duro, pero es un acto de caridad hacer ver al hermano que está en error. Jesús estaba faltando la caridad ahí, al decir a los fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. No. O los profetas. No. Porque una obra de misericordia es, ¿qué cosa? Enseñar al que se equivoca. Enseñar al que hierra. Y al contrario, debemos temer, pues el quedarnos callados, el quedarnos en silencio, y no ser capaces de corregir a un hermano, al prójimo. ¿Y por qué Jesús llama sepulcros blanqueados a los fariseos? Uno va al cementerio y hay hermosas tumbas, ¿verdad? Preciosas tumbas. Qué bonitas allí, ¿no? A veces dibujan una pequeña iglesia, siembran sus plantitas. Muy bellas. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué hay dentro de la tumba? Huesos. Carne podrida. Pudedumbre. Eso es lo que oculta un sepulcro. Y el Señor los compara. Así a los fariseos. Y también nos puede comparar a nosotros, si vivimos una religiosidad falsa, externa, solamente, para que la gente lo note. ¿Y qué habrá en nuestro corazón? A lo mejor está el pecado, y el pecado es la pudedumbre. Cuando una persona vive en pecado mortal, está viva, sí, quizás físicamente, pero muerta en el alma. Es una persona que está con el alma muerta. Alguien que está en pecado mortal. Y el peligro es de que uno se acostumbre a vivir en el pecado. Esa es la tentación, dicen los padres espirituales, ¿no? Una persona comete un pecado, y dice, bueno, hasta que me confiese, voy a seguir cometiendo más pecados. No, no da lo mismo. Cuando a una persona le juzgan, por ejemplo, ha cometido cinco asesinatos. Bueno, le vamos a juzgar solamente por haber matado. No. Por este asesinato, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, y por el quinto es juzgado. Pues nosotros también, somos juzgados por Dios, por cada acto, por cada acción. Y nosotros, a pesar de que somos cristianos, podemos condenarnos. Yo, siendo sacerdote, me puedo condenar. Yo, siendo sacerdote, puedo ir al infierno. Un bautizado puede ir al infierno. ¿Y cuándo va al infierno? Pues cuando abandona el camino del Señor, y se dedica a la vida del mundo, entendido como la parte mala, no en cuanto al mundo como creación y belleza de Dios. Seremos juzgados. Y quien diga que no vamos a ser juzgados, se va contra la Sagrada Escritura. Quien diga, no, no, vamos a ser juzgados al final de nuestra vida. No, sí vamos a ser juzgados. Y así lo dice la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Y lo dice también Santiago. Seremos juzgados del amor, bien es cierto. Pero más explícito es ese pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Y al final de los tiempos, vendrá el Hijo del Hombre, sobre las nubes rodeado de sus ángeles. Y separará unos a su izquierda, y otros a su derecha. ¿Cómo hay que comprenderlo? Es necesario comprender mucho, estudiar mucho para comprender este versículo, de este pasaje de la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? No, dice la Sagrada Escritura, que separará unos a su izquierda, y otros a su derecha. Y preguntará, estuve hambriento y me diste a comer. Estuve sediento y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Las obras de misericordia. Hoy, ¿qué hemos hecho para merecer el cielo? ¿Qué hemos hecho hoy, solamente hoy, para merecer el cielo? ¿O hemos hecho más cosas para no merecer el cielo? Bueno, pues, así lo presenta Santiago, dos facciones ya, dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque, y a veces puede salir el ímpetu, de Santiago y Juan, Señor, manda fuego y que caiga, sobre esos malvados samaritanos, y los consuma. Dios tiene un corazón misericordioso, y va a esperar hasta el último instante, al ser humano, para que se convierta. Mientras vivimos, para Dios, no somos un caso perdido. Aunque para tu madre, aunque para tu papá, aunque para tus amigos, ya eres un caso perdido. Pero para Dios, no. Para Dios, no. Y a veces podemos tener ese ímpetu, como los criados, al dueño del campo. Señor, ¿arrancamos la cizaña? No. Déjenlo hasta el momento de la cosecha. Ahí será el separar el trigo, a un lado y al granero, y la paja, a otro lado y al fuego. A veces tenemos ese ímpetu, ¿verdad? Decimos, ¿por qué, Señor, no eliminas a todos estos malvados? Ustedes que son mamás, ustedes que son papás, entre su hijo obediente, entre su hijo que les hace caso, y este hijo rebelde, que para durmiendo, no les quiere hacer caso, ¿a quién de los dos echarían de casa? A ninguno de los dos. ¿Verdad? Por más que tu hijo sea malvado, sigues siendo tu hijo, y lo vas a querer, y lo vas a amar. ¿Cómo le pedimos a Dios también elegir a veces así? ¿Cómo le decimos, Señor? Bien es cierto, el Señor va a reprender, al igual que ustedes, castigan a sus hijos, ¿no? Los llama la atención. El que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, dice San Agustín. Pero mayor es la gracia que Dios nos da. Nuestra salvación depende de la gracia de Dios, y también con nuestra colaboración. Este hermoso pasaje, me gusta este hermoso pasaje, de la multiplicación de los panes. Jesús dice, denle de comer a toda esta gente, denlo. Y los apóstoles dicen, Señor, sólo hay cinco panes, y dos peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Y Jesús dice, démelos. Señor, esta es mi vida, pero Jesús, dámela, que yo haré el milagro, con esta pequeñez, con esta cosa insignificante, yo haré el milagro. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Pero Dios necesita nuestra colaboración. Dios no es un hada madrina, porque está a un extremo decir, que sólo de Dios depende de nuestra salvación, que los protestantes, el fideísmo, o también decir, no, todo depende de nosotros, que el racionalismo. No, Dios nos da su gracia, y nosotros colaboramos con la gracia de Dios. Pero a veces el peligro es que nosotros queremos luchar, solos, y si luchamos solos, no venceremos, hemos de luchar con Dios. Incluso cuando una persona peca, se mete la soberbia. A veces vislumbra, ¿no? Padre, ¿cómo puede ser que yo haya pecado? Yo que estoy en este grupo de la iglesia, yo que comulgo todos los domingos, ¿cómo puede ser que haya pecado? Soberbia. ¿No te crees capaz de cometer un pecado? Eres humano. Pero lo que tiene que a veces crear el pecado, lo que hace el pecado en nuestro corazón, tiene que ser la humildad. Reconocer, Señor, he sido frágil, he sido débil, necesito de ti, y sin ti nada puedo. Y por último, la humildad, nos invita el apóstol Santiago a vivir la humildad, y la humildad es vivir en la verdad. Y para vivir la verdad, tenemos que buscarla, hemos de buscar la verdad. Y así lo dice Jesús en el Evangelio, en este consiste la voluntad de Dios, en que te conozcan a ti, en que conozcan la verdad, y conociéndola lleguen a la salvación. El camino que nos presenta el apóstol San Marcos, para la salvación, es el camino de la cruz. No hay gloria sin la cruz. Solo que nosotros queremos decir, Señor, nos vemos en la gloria. Pero nada de la cruz. No. Hemos de atravesar ese camino de la cruz. Y no hay cruz que sea duradera para siempre. No hay cruz que sea eterna. Lo que es eterna es la gloria de Dios. Que así sea. Amén.